Solo tienes que esconder una moneda en este lugar. Y el dinero llegará por montones a tu vida. Punto es sumamente poderoso. Quédate conmigo hasta el final. Saludos, buscadores de abundancia y bienestar. Soy Dalai García, el monje latino, y estoy emocionado de presentarte un método extraordinario para atraer la prosperidad a tu vida. En este canal, descubrirás el poder oculto de esconder una moneda en un lugar especial y cómo esta simple acción puede desencadenar un flujo increíble de dinero hacia ti. Prepárate para embarcarte en un viaje de descubrimiento y transformación financiera. Es hora de desbloquear tu potencial para la abundancia y manifestar tus sueños económicos más grandes. Bien, antes de empezar, me encantaría que formaras parte de esta mágica y poderosa comunidad en mi canal. Es totalmente gratis. A partir de que lo hagas, YouTube siempre te mantendrá al día con mis vídeos. Recuerda que aquí subo contenido todos los días, traigo contenido espiritual, te ayudo con rituales y también te hablo de metafísica y ley de la atracción. Por eso, quédate hasta el final para no perderte ningún momento importante. El Feng Shua es una corriente milenaria que cree en la energía de la Tierra y de los seres. Suele expresar recomendaciones para vivir mejor y en armonía. ¿Cómo es posible que algo tan simple como esconder una moneda pueda tener un impacto en nuestra prosperidad? La respuesta radica en el poder simbólico y energético que atribuimos a este acto. Esconde la moneda aquí, donde te voy a revelar hoy y atraerás el dinero de todas partes. ¿Estás preparado para este ritual? Te advierto que es muy sencillo, sin embargo, tiene un gran poder energético. Esto te funcionará tanto para la economía de tu hogar como para la economía de tu negocio, en caso de que lo tengas. También llama a los nuevos empleos, aumentos de sueldo y todo lo que abarca la prosperidad económica. Desde tiempos inmemoriales, las monedas han sido símbolos de riqueza y prosperidad en muchas culturas alrededor del mundo. Al esconder una moneda, estamos sembrando la semilla de la abundancia en nuestra vida. El acto de esconder una moneda también está imbuido de intención y enfoque. Al elegir cuidadosamente el lugar donde colocamos la moneda, estamos canalizando nuestra energía hacia la atracción de la prosperidad. La idea de esconder una moneda para atraer dinero está respaldada por principios de la ley de la atracción y la manifestación. Al enfocarnos en la abundancia y la riqueza, estamos enviando un mensaje claro al universo sobre nuestras intenciones. Es importante recordar que el dinero es energía y nuestra relación con él puede influir en nuestra capacidad para atraerlo. Al esconder una moneda en un lugar especial, estamos cambiando nuestra vibración y alineándonos con la energía del dinero. Desde tiempos inmemoriales, las culturas de todo el mundo han creído en la energía y el poder simbólico del dinero. La idea de esconder una moneda en un lugar específico como un símbolo de atracción de riqueza es una práctica que se remonta a antiguas tradiciones. Este acto simbólico se basa en la ley de la atracción que sostiene que tus pensamientos y emociones pueden influir en la realidad que experimentas. Esconder una moneda en un lugar especial actúa como un recordatorio constante de tus intenciones financieras y abre la puerta a nuevas oportunidades de abundancia. La clave está en elegir un lugar que tenga un significado personal para ti, un lugar al que puedas regresar con frecuencia y que te llene de energía positiva. Puede ser un rincón de tu casa, un jardín tranquilo o cualquier otro lugar que te inspire confianza y tranquilidad. Al esconder la moneda, estás sembrando la semilla de la prosperidad y estableciendo una conexión poderosa con el universo. La intención detrás de este acto es fundamental. Debes visualizar y sentir la abundancia que deseas atraer a tu vida mientras escondes la moneda. Recuerda que la fe y la creencia en el proceso son elementos clave para que funcione esta práctica. A medida que ocultas la moneda, siembras la semilla de la abundancia y la prosperidad en tu vida. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso después de esconder la moneda? La paciencia y la confianza son fundamentales. Deja que el universo trabaje a su manera misteriosa mientras sigues adelante con tus actividades diarias. Mantén una actitud de gratitud y apertura a las oportunidades que se presenten en tu camino. La clave es confiar en que el dinero llegará de manera increíble, de formas que ni siquiera podrías imaginar. A medida que pasan los días y las semanas, mantén viva la llama de la esperanza y la confianza en tu corazón. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que el universo opera en su propio tiempo divino. Mantén la fe y la determinación y continúa visualizando la vida de abundancia que deseas manifestar. Y cuando menos lo esperes, empezarás a notar pequeños cambios y señales de que la prosperidad está en camino. El dinero puede llegar a ti de manera inesperada, a través de nuevas oportunidades laborales, incrementos salariales, bonificaciones inesperadas o incluso regalos inesperados. Así que no subestimes el poder de esconder una simple moneda en un lugar especial. Recuerda, el dinero llega de manera increíble cuando confías en el proceso y te abres a recibir la abundancia que el universo tiene reservada para ti. Ahora, hablemos sobre el proceso práctico de esconder una moneda. No se trata sólo de elegir un lugar al azar, sino de encontrar un espacio que tenga un significado personal y emocional para nosotros. Este lugar puede ser cualquier cosa, desde un rincón tranquilo en nuestra casa hasta un lugar especial en la naturaleza. Lo importante es que nos conectemos con este espacio y lo veamos como un portal hacia la abundancia. Una vez que hemos elegido el lugar perfecto, es hora de preparar la moneda. Puede ser una moneda de cualquier valor, lo importante es que tenga un significado personal para nosotros y que esté en buenas condiciones. Antes de esconder la moneda, es importante cargarla con nuestra intención y energía positiva. Podemos hacerlo sosteniendo la moneda en nuestras manos y visualizando nuestros deseos de prosperidad y abundancia. Una vez que la moneda esté cargada, es hora de esconderla en el lugar que hemos elegido. Puede ser útil recitar una afirmación o mantre mientras colocamos la moneda, reforzando así nuestra intención de atraer dinero. Después de esconder la moneda, es importante mantener una actitud de gratitud y receptividad hacia la abundancia que estamos atrayendo. Esto significa confiar en el proceso y dejar que el universo se encargue de manifestar nuestros deseos. Al esconder una moneda en un lugar especial, estamos creando un punto focal para nuestra intención de prosperidad. Este acto simbólico nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos financieros y a mantener una actitud positiva hacia la riqueza. Es importante recordar que el dinero es sólo una forma de energía y nuestra relación con él puede tener un impacto significativo en nuestra vida. Al cultivar una mentalidad de abundancia y gratitud, podemos abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias financieras. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal, puedes suscribirte gratis y activar la campanita de notificaciones porque todos los días subimos vídeos que te serán de mucha ayuda. Ahora sí, continuemos. Esconder una moneda en un lugar especial también puede servir como un recordatorio diario de nuestras intenciones financieras. Cada vez que veamos la moneda o recordemos donde la hemos escondido, estaremos reforzando nuestra conexión con la abundancia. Además de atraer dinero, esconder una moneda en un lugar especial puede ayudarnos a cultivar una sensación de seguridad y estabilidad financiera. Al saber que hemos tomado medidas concretas para mejorar nuestra situación económica, podemos sentirnos más empoderados y confiados en nuestro futuro financiero. Es importante tener en cuenta que esconder una moneda en un lugar especial no es un acto mágico que garantiza resultados instantáneos. En cambio, es parte de un proceso más amplio de crecimiento personal y desarrollo financiero. Al igual que cualquier otra práctica de manifestación o atracción de la abundancia, esconder una moneda requiere paciencia, persistencia y fe en el proceso. Es importante mantener una mentalidad abierta y receptiva a las oportunidades que puedan surgir en nuestro camino. Esconder una moneda en un lugar especial también puede ser una forma de honrar nuestras creencias y tradiciones personales. Muchas culturas tienen rituales y prácticas similares que se utilizan para atraer la prosperidad y la buena suerte. En resumen, esconder una moneda en un lugar especial es más que un simple acto simbólico. Es una poderosa herramienta para cultivar una mentalidad de abundancia, atraer dinero y crear un futuro financiero próspero y gratificante. A medida que exploramos este fascinante concepto, te invito a que te sumerjas en el proceso con mente abierta y corazón receptivo. Permítete conectar con la energía del dinero y la abundancia y confía en que el universo te guiará en tu camino hacia la prosperidad financiera. Recuerda que el poder para transformar tu realidad financiera reside dentro de ti. Al tomar medidas concretas y enfocarte en tus objetivos financieros, puedes manifestar la abundancia y la riqueza en tu vida. Espero que este vídeo te haya inspirado a explorar nuevas formas de atraer la prosperidad y la abundancia en tu vida. Te ánimo a que sigas explorando nuestro contenido y a que compartas tus experiencias y reflexiones en los comentarios. A medida que nos despedimos, quiero recordarte que el dinero llega de manera increíble cuando estamos alineados con nuestra verdadera naturaleza y nuestras intenciones más elevadas. Confía en ti mismo y en el proceso y sé receptivo a las infinitas posibilidades que el universo tiene reservadas para ti. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo a continuación. Estoy aquí para ayudarte en tu viaje hacia la riqueza y el éxito financiero. Recuerda compartir este vídeo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de esta poderosa práctica de atracción de la abundancia. Juntos, podemos crear un mundo lleno de prosperidad y oportunidades para todos. Llegamos al final de nuestro viaje hacia la manifestación de la riqueza y la prosperidad a través del poder del escondite de una moneda. Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para implementar este método en tu vida diaria. Recuerda, la clave para atraer el dinero de manera increíble reside en tu capacidad para creer en ti mismo y en el proceso. Con fe, determinación y la disposición para tomar acciones consistentes, puedes abrir las puertas hacia una vida de abundancia ilimitada. Así que no esperes más. Esconde esa moneda en ese lugar especial y prepárate para recibir el flujo constante de prosperidad que el universo tiene reservado para ti. Gracias por acompañarme en este viaje y que la abundancia siempre te acompañe, querido amigo.